Despedida anticipada para Bélgica Croacia la dejó afuera el jueves del Mundial de Qatar 2022 en un choque entre dos seleccionados que habían estado entre las cuatro mejores de Rusia 2018. El empate 0 a 0 bastó a los balcánicos, vigentes subcampeones mundiales, para conseguir un boleto entre los 16 mejores del torneo, aunque no fue suficiente para ganar el grupo F. El primer puesto fue para el sorprendente Marruecos, que en la última fecha superó a Canadá por 2 a 1. La segunda selección africana clasificada a octavos de final después de Senegal cosechó 7 puntos en tres partidos. Por su parte los norteamericanos se despiden sin haber conseguido unidades y siendo el segundo peor equipo del Mundial tras el anfitrión Qatar.